Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Os voy a reaccionar a Dimash Kudai Bergen S.O.S. Slavic Bazaar, pero sí, decidí hacerla en español porque la última vez que yo usé un vídeo de Dimash en español, hubo un par de gente que se suscribió y yo aprecio que se hayan suscrito, y como fue un vídeo de Dimash, pues decidí hacer, vamos a hacer otra reacción en español de Dimash, porque en verdad a mí me encanta Dimash Kudai Bergen S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Ya se me llena el corazón. Dimash Kudai Bergen S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdona que lo pause, pero esa es mi parte favorita de toda la canción. Es en ese cantito, cuando entra la parte fuerte y vuelve a la parte de... ¡Gracias! 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 Míralo, míralo. ¡Gracias! 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 Y suena tan cabrón! Y después de ahí va para el tono bien alto. Y aparte de eso, esta presentación específica de Slavic Bazaar, la cámara, cuando él se pone lento, la cámara se le ¡pam! y las luces se ponen rojas. Y por un momentito él se ve como una persona amenazante y pega tanto con ese tono bajo que él le sigue. Es algo bien impresionante, tú me entiendes. Y tiene muchas capas entre todos, hasta las poses que él hace en el final como que hace así, como que... Como Soft Baby, ¿te acuerdas el meme de Soft Baby? Se tira la sal, como que con esto acabo con ustedes. Toma, toma, toma Dimash. Es tremendo, hermano. Ahora sí les digo, ya yo no sé qué más reaccionar de Dimash, porque me tienen que dar canciones. Si alguien quiere ver más reacción de Dimash, me tienen que poner las canciones con los links en los comentarios, porque ya yo he reaccionado a par y ahora mismito no tengo idea que otras canciones de él que estén así bien brutales, que pueda reaccionar. Así que si saben el de alguna, por favor, me lo dejan saber en los comentarios. Pues sí, esto fue Dimash. Eso es, Slavic Bazaar. Si alguien tiene algunas recomendaciones, me lo ponen en los comentarios y ahí les reacciono. No. No.